Hace dos días nos dimos cuenta es el mediodía que había nacido una lacerita Thompson fuera en la sabana. La lacerita enseguida se puso de pie, la madre se ocupó de ella de primer momento, la atendió como tiene que atenderla, lavándola, y enseguida se puso a mamar, entonces nos dimos cuenta que iba todo bien. Por seguridad siempre se van a quedar una temporada en el cobijo interior. Por el riesgo que supone que esté con la jirafa, con el aplastar y todo, por su seguridad y ahora está con otra lacerita del grupo, más su madre, que está mucho más tranquila dentro del cobijo y para nosotros es mucho mejor también porque no tiene por qué pasar nada, pero cualquier cosa que pase el tiempo de reacción es mucho menor, entonces la tenemos vigilada constantemente y está mucho más tranquila dentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.